Bueno, era algo que se planteó en la gente y bueno, la gente decidió que yo vaya a encabezar la lista esta vez. Bien. ¿Y cuáles son los lineamientos o los proyectos que van a tratar o que les interesa tratar? Imagino, bueno, en tu persona como caso de ocupar una banca en el Consejo y con tu grupo de trabajo, ¿no? Sí, el grupo de trabajo siempre apoya el tema de estar con la gente, trabajar para la gente y con los proyectos para la gente, porque necesite la gente y el pueblo o la ciudad de San Carlos. Claro. Imagino un poco también siguiendo, bueno, obviamente la línea de Adriana. Sí, obviamente, siguiendo con los requerimientos que tiene Adriana con respecto a esto. Claro. Ustedes son la única lista que en esta oportunidad van a ir a las internas, digo, son los únicos hasta ahora precandidatos con la lista que encabeza. En cuanto a la Intendencia, Hernán Berto, sí, y el candidato del Consejo es el doctor Raúl Beltramón. Sí, exacto. Buenos días, Lili. Buenos días a la audiencia. Sí, está bueno que aclaremos que el 19 de abril los únicos que tenemos una definición somos nosotros, los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social. Muy bien. Y hay después ideas de trabajar en conjunto, porque muchos se dicen por ahí frente a las cámaras, o dicen, bueno, sí, vamos a una interna, somos del mismo frente, y después estamos para acompañar, estamos para trabajar juntos o no. Sí, eso es un tema, el de estar en el mismo frente es un tema que por ahí se deciden en instancias superiores a las nuestras, ¿no? Son los partidos que integran el frente, que por ahí deciden a nivel distrito cómo se hacen las conformaciones y te dejan un poco las manos atadas a la hora de trabajar. Pero después el mismo frente te obliga a un trabajo conjunto, digamos. Claro. Pero nosotros aspiramos a que el 19 de abril sea nuestra lista, que es Poder del Pueblo, jugando con las siglas del Partido Demócrata Progresista, es Poder del Pueblo nuestra lista. Sea la nuestra la que triunfe en las internas. Bien. Que tengamos esa oportunidad que venimos buscando desde hace tanto tiempo, de ser una opción un poco diferente dentro de lo que es la conducción ejecutiva del municipio. Cuando dice un poco diferente, ¿a qué se refiere específicamente? Diferente con un toque femenino, quizás con otra mirada, con otra forma de trabajar, más de cara a la gente. Bueno, todavía no han salido los folletos nuestros que venimos con un poco de retraso en toda nuestra tarea, porque todo es una cuestión que pasa por la variable económica y como lo somos en la vida privada, lo somos en el trabajo político y lo vamos a hacer en la gestión, somos muy precavidos en cuanto al gasto y a las inversiones. Nos venimos atrasados con los proyectos, pero nuestra campaña habla de una municipalidad de puertas abiertas, ¿no? Porque en campaña se habla mucho, pero después a la hora de la verdad, cuando se llega al poder, es como que se cierran las puertas al diálogo, a la conversación, a atender a las instituciones, a atender a los vecinos. Y esa no va a ser la forma de trabajar que vamos a encarar si somos gobiernos en esta ciudad. ¿Eso usted cree que es lo que está pasando ahora? Pasa siempre. Viene pasando desde hace mucho tiempo. Sí, viene pasando desde hace mucho tiempo. Lo que uno recoge, la queja que uno recoge de la gente, ¿no? Que por ahí el intendente no va a tener tiempo de atender 15, 20 minutos, una hora por día a una sola persona, es un dato de la realidad, pero sí lo harán las personas de las áreas respectivas a la necesidad que vayan a plantear un vecino, deben estar dispuestos a atenderlos porque el Departamento Ejecutivo Municipal tiene personal político que designa y que le debe responder de manera total y absoluta a la forma de trabajar. Y si la forma de trabajar es de puertas abiertas desde el intendente para abajo, el personal político también debe hacer. Claro. Adriana, ¿usted se siente en desventaja por ser mujer, por ser la única candidata femenina, digamos, en estas elecciones? Porque a veces, a fuerza de ser sinceros, la sociedad es un poco machista aún. Por más que ya tenemos... Es machista la sociedad, discrimina por la edad, hay un montón de cuestiones. La verdad que yo, desde que milito en política, nunca pensé en que soy mujer a la hora de hablar o a la hora de decir algo o a la hora de integrar la lista. Nunca fui cupo femenino. Entonces, como que encaro las cosas con otro sentido. No pienso, uy, yo soy una mujer y esto está lleno de varones. No me importa. Soy una persona, soy un ser pensante y quizás en una gestión sí pueda darle una mirada distinta. Porque la mujer está preparada para, desde su lugar, ver y advertir un montón de cosas. Por el hecho de ser mujer y estar preparada para ser madre y para tener hijos, tenés una amplitud de visión que por ahí el hombre no la tiene. En eso sí puede marcar una diferencia el hecho de que seas mujer al hecho de que seas varón. Lo demás, yo soy madre, ama de casa, me desenvuelvo en la economía de mi casa. Hemos pasado épocas muy difíciles y uno siempre ha podido salir adelante. O sea, yo nunca espero que nadie resuelva nada. Soy de armas a llevar, digamos. Y creo que una mujer puede conducir un municipio tanto como lo hace un varón en la misma manera o mejor con otra visión. Y de hecho nosotros tuvimos acá también una intendente mujer que fue la primera intendente de la ciudad. Y yo creo que estamos en igualdad de condiciones las mujeres con los varones para poder desempeñar una labor ejecutiva. Muy bien, seguro. Muchos hablan y escuchamos en estos días y los vamos a ir escuchando a todos los candidatos acerca de proyectos, algunos puntuales, otros generales. Pero ¿qué es lo que haría usted en el primer día en caso de asumir la intendencia? Porque muchos dicen, bueno, se vota. Y el primer día después del 10 de diciembre lo primero que haría cuando ingrese es... Primero vos tenés que tener una instancia de diálogo con quienes van a estar después bajo tu mando que es todo el personal municipal, que es una realidad que cuando se asume se debe aceptar que vos asumís un cargo de ejecutivo y que ese cargo de ejecutivo viene con todo lo que hay en la municipalidad. Todo. Las deudas, las sorpresas en cuanto a los temas económicos que pueda haber, el personal y todo lo demás. Una instancia de diálogo con el personal creo que es fundamental. Para empezar bien con el pie derecho una gestión. Una auditoría externa también es muy necesaria. De hecho yo he presentado un proyecto de auditoría externa permanente que no ha sido tratado pero que es muy interesante porque tiene las dos cualidades. La de controlarte, la de advertirte dónde estás trabajando mal, qué se puede mejorar, qué está haciendo mal el municipio en cuanto a todos los aspectos. Desde a prestarle un servicio, a atención al público, todo. De eso se trata la auditoría externa. Acá habría que hacer una auditoría externa para ver dónde estamos parados. Porque yo dejé mi mandato de concejal anterior y había una deuda con el Enosa y comencé este mandato y la deuda con el Enosa que es la deuda de las cloacas sigue estando. Mucho se habló por parte del ejecutivo actual sobre el accionar del ejecutivo anterior pero cuando se asumió no se hizo una auditoría externa. Y hoy por hoy hay una deuda de acuerdo a los dichos del intendente en la última inauguración del periodo ordinario de sesiones de este año de 1.900.000 dólares que no es poco dinero y que bueno, hay que ver cómo se sigue gestionando una refinanciación que pasó cuando se recaudó la primera etapa de la obra de cloacas que no se hicieron las reservas correspondientes para el pago de este crédito. ¡Gracias!